Yo también votaré en contra de la propuesta y porque se continúe con el procedimiento de investigación. La propuesta parte de una consideración básica. El tema de la prescripción es evidente y por lo tanto es procedente. Sin embargo, a mi juicio no se sostiene que tenga el carácter de evidente y menos manifiesto. De hecho, existe duda sobre cuál debe ser la norma aplicable. Si la del reglamento de 2014 vigente al momento de los hechos alegados o si la de 2017 aplicable al momento en que se presentó la denuncia, que es en agosto de 2020. Que justamente se tenga que argumentar al respecto me parece que hace claro que no es evidente. Por otro lado, si bien se dice que los hechos ocurrieron en 2015, también cabe decir que se necesita la investigación correspondiente para estar seguros si efectivamente ocurrieron en 2015. Y justamente hay que aclarar que la regla de prescripción se modificó en 2017. Entonces no puede alegarse que hubieran prescrito justamente en 2018 porque además no habían sido conocidos por la autoridad. Es decir, la prescripción no me resulta evidente. Por otro lado, si bien puede pensarse que el video que dio origen a la academia impugnativa es una prueba ilícita, pues valorarla o no valorarla e identificar en su caso el efecto que debe llevarse a cabo, pues debe ser justamente en el fondo del asunto. En consecuencia, me parece justamente que lo procedente es privilegiar la procedencia de la investigación a fin de que el INE determine lo conducente. Gracias, presidente.